Una vida entera perdiendo trenes, adrenalina, emociones fuertes sepullan la barra gastándome los billetes, no voy a esperar a que me lo cuenten me viene a ver la muerte y yo con estos pedos y yo con este pedo puedes coger a dedo a dedo, dame veneno que quiero morir, dame veneno pero el de tus labios es el único que quiero, pongo a trabajar a la abogada y el joyero por esas mujeres bravas ganándose los talegos, y ya que no sabemos si llegaremos a viejos yo solo quiero vacilar contigo como Ñejo, yo hago lo mío sin molestar al de al lado solo quiero moraos, mami estamos enfocaos, con los ojos rojos y una puta cada lado bajándome la botella con mi hermano en el reservao dale paya chula, mueve la mandíbula, quémate mi disco y póntelas en la caratula no necesito brújula, tampoco un mapa, ruido en carro o a patas son rapeos de matrícula no, 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 no En lo alto del cielo la luna brilla Te tengo mojada como el mar a la orilla Te pongo de rodillas, como en la capilla Resa que en silencio calavera no chilla Tengo ron dominicano y un coche alemán Y el Takush viene de Afganistán Los planes hacen agua, lo mío fragua De la guagua al McLaren P1 Descorcho una botella de champán Por lo que se fueron y no volverán Por lo que tuvieron y están Vamos a pasarlo bien Fumando cookies, tallas en el DVD No somos rookies, MVP Tomando cubatas en el puti Chupito de TGV, ciegos en H Compré una pieza y bajé para el parque Te vendo mi tiempo, te regalo mi arte Hombre, péter en el casete Y apartaste, dame de comer aparte No, 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 no I need a ghost I am the soul I rule your world No, 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 no I need a ghost I am the soul I rule your world I rule your world I rule your world Yeah, yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no